Bienvenidos a mi canal, una cita con Brenda en la cocina. El día de hoy vamos a preparar una rica y deliciosa coliflor capeada en salsa de tomate. Vamos a ver qué es lo que necesitamos para hacer esta receta. Nuestros ingredientes son los siguientes. Unas ramitas de tomillo, unas ramitas de hierbabuena, unas ramitas de cilantro, el tallo de una cebollita cambray, media cebolla, una pizquita de orégano, tres huevos, ocho tomates y una coliflor. Esto es lo que vamos a necesitar para hacer nuestra coliflor capeada. Muy bien, vamos a partir nuestra coliflor. Vamos a quitarle nuestros tallos. Sí, y a ver. Eso es como vamos a partir. Muy bien. Y pues ya es al gusto de cada quien que tan grande va a querer pues el pedacito. Yo aquí como está muy grande la voy a partir a la mitad, miren. Se va a ir partiendo. Aquí tenemos ya nuestra coliflor partida. Ya están los pedacitos. Y vamos a lavarla para llevarla a cocer. Ya tenemos aquí nuestro agua hirviendo. Ya lavamos nuestra coliflor. Ahora vamos a ponerla aquí en la ollita. Y vamos a esperar a que se coza. Bueno, nuestra coliflor ya estuvo y ya está cocidita, ¿verdad? Ahora vamos a poner nuestros tomates a cocer. Yo utilicé un litro de agua. Miren. Si podemos ver, yo le hice a los tomates. Se miran unas partiditas allí por la mitad. Para que cuando ya estén cocidos se nos facilite el quitarle la piel. Vamos a ponerle un cuarto de cebolla. De la mitad de cebolla que vamos a usar, yo le voy a poner un cuarto de cebolla a los tomates. Le voy a poner otra cebollita de la cambray. La pizca de orégano. Las hojitas de tomillo que también ya lavé y desinfecté. La hierbabuena. Y las ramitas de cilantro. Ya toda la verdura está lavada y está desinfectada. Así que podemos cocerla con toda confianza. Y pues vamos a ponerle también sal al gusto. En mi caso, una cucharita de sal. Y vamos a esperar a que hierva. Pues aquí está nuestro tomate ya hirviendo. Todavía le falta poquito. Tenemos también nuestra coliflor que ya la tenemos aquí escurriéndose. Ahora vamos a preparar lo que es nuestro huevo. ¿Sí? Y tenemos aquí, ¿verdad? Vamos a utilizar la clara del huevo primero. ¿Sí? Vamos a vaciar lo que es primero la clara. Y vamos a comenzar a batir. Miren, nuestro huevo así está quedando. Ya está bien levantadita nuestra clara. Vamos a seguir y vamos a irle incorporando lo que son las yemas del huevo. Ya tenemos nuestro huevo listo. Ya tenemos nuestra coliflor bien escurridita. Ahora vamos a pasar a capear nuestra coliflor y la vamos a freír. Ya tenemos nuestro sartén bien caliente. Ahora vamos a pasar nuestra coliflor, ¿sí? Por el huevo. Que se cubra bien. ¿Verdad? Y vamos a ponerla a freír. Miren, vamos a ponerle mantequita que se nos fría bien. Vamos a darle un vueltecito por todos lados. Vamos a ponerla en un plato con papel absorbente. Y así vamos a continuar con el resto de nuestra coliflor. Miren, vamos a ponerla. Vamos a ponerla en un bizi chiamé. Vamos a ponerla en un welle chiamé. Miren, vamos a ponerla en un��autre glow. Miren, voy a ponerla, y tengo que ponerla en un beginnings. Y en un paro con grame. Miren, viva olha. Vamos a ponerla en un navio. Miren, viva Jet. Vamos a ponerla en un pot. Miren, viva el Michael. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Súper fácil de hacer! ¡Gracias! Pues miren ya quedó aquí lista nuestra coliflor capeada. Ahora vamos a pasar a moler lo que es nuestro tomate para hacer la salsa que es donde vamos a incorporar nuestra coliflor. Ahora vamos a pasar nuestro tomate a nuestro vaso de la licuadora. Y recuerdan que yo les dije que les había hecho unas partiditas al tomate para a la hora de ponerlo en nuestra licuadora sea más fácil quitarle la pelecita. Y miren aquí vemos como le podemos quitar la piel a nuestro tomate sin batallar. Si miren aquí ya está la pelecita. Algunos se les puede retirar fácilmente. ¿Verdad? Miren queda nuestro tomate casi ya listo. Aquí está otra pelecita. Como se va despegando. Como se va despegando miren. Aquí podemos ver como se sale la piel de nuestro tomate. Ya le retiramos la piel a nuestro tomate. Ahora todo lo que pusimos a cocer vamos a vaciarlo a la licuadora. Y vamos a licuarlo. Vamos ahora a licuar nuestra salsa. De verdad. Debemos de tener mucho cuidado. Vamos a ponerle un trapito encima por si nuestra salsa de tomate aún está caliente y no nos vayamos a quemar. Nuestra salsa de tomate ya está lista. Ahora vamos a pasarlo a nuestra cazuela. Aquí vemos ya como nuestra cazuela está lista y está calientita. Yo le agregué poquita manteca. No quiero que tenga demasiada grasa porque recuerden que ya nuestra coliflor lleva. Así de que para que no nos salga muy grasosa nuestra comida. Solo le puse poquita manteca. Y aquí mismo le voy a agregar el resto de nuestra cebolla. El otro cuartito de cebolla. Ahora lo vamos a incorporar aquí a nuestra cazuela. Ok. Solo una pasadita que está bien doradita nuestra cebolla. ¿Verdad? Vemos como ya está cambiando de color. Sí. Y aquí vemos. Como ya está lista. Y ahora vamos a agregarle nuestra salsa de tomate. No es necesario colarla porque recuerden que ya le quitamos lo que es la piel a nuestro tomate. Así que vamos a ponerle todo, todo para que nos quede muy sabroso. Así. Y yo le voy a agregar aquí un cubito de nor suiza. Es un sazonador. Lo vamos a moverle poquito. Vamos a subirle a nuestra estufa. Así. Que se desbarate. Voy a ponerle poquita sal. Sal de grano, la que yo utilizo para cocinar. Y ya coloque la sal que llevaba nuestro tomate. ¿Verdad? El sazonador. Y esta poquita sal. Ya con eso va a estar. Pero pues usted pruebe para ver si le hace falta. ¿Verdad? Hay que no pasarnos de sal porque después pues ya no se puede comer. Vamos a esperar ahí un ratito a que hierva para poder agregarle nuestra coliflor. Aquí vemos como ya nuestra salsa de tomate está hirviendo. Ahora es tiempo de agregarle nuestra coliflor. Y pues así es como quedó nuestra coliflor capeada en salsa de tomate. La podemos acompañar con una sopita seca, con un arrocito, con frijolito. También le podemos agregar crema, una salsita en salsa verde hecha en molcajete. O una cebollita morada con habanero. Ya eso es el gusto de cada quien. Y pues claro ¿Verdad? No debe de faltar pues nuestras tortillitas. Así de que pues aquí está nuestro platillo. Coliflor capeada en salsa de tomate. Esta fue la receta del día de hoy. Una deliciosa coliflor capeada en salsa de tomate. Recuerden darle like. Compartir. Y sobre todo invitar a sus amigos a que se suscriban a este canal. Una cita con Brenda en la cocina. Vamos a mandar saludos a Daniela Murillo Ezequiel. Y a todos los que nos están mirando. Muchas gracias por ver este video.